Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la musa que te invita A tocarla suavecita En mi piano a veces triste La muerte no existe, la muerte no existe Si ella está aquí Vivo por ella que me da todo el afecto que le sale A veces pega de verdad, pero es un puño que no duele Vivo por ella que me da fuerza, valor y realidad Para sentirme un poco vivo Como duele cuando falta Vivo por ella y no note Como brilla fuerte y alta Vivo por ella en propio pie Si ella canta en mi garganta Mis penas más negras de espanto Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí Ella me da la vida, la vida, la vida, la vida, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí Si está junto a mí, si está junto a mí, si está junto a mí Cada día la conquista, la protagonista es ella también Vivo por ella porque va dándome siempre la salida Porque la música es así, fiel y sincera de por vida Vivo por ella que me da noches de amor y libertad Si hubiese otra vida, la vivo por ella también Ella se llama música Yo vivo también Vivo por ella, créeme Vivo por ella también Yo vivo también Yo vivo también Yo vivo también Yo vivo también Cuando soy solo, sueño al horizonte y mancan las palabras Si lo sé que no hay luz en un lugar cuando manca el sol Si no te estás conmigo, conmigo, si Las finestras muestran todo el corazón que ha acceso Close dentro de mí la luz que ha encontrado por strada Time to say goodbye Paesi que no hay nunca, no hay más solo con ti Ahora sí, viviré con ti, partiré Si no hay más solo con ti, partiré con ti, partiré con ti, partiré con ti. Con ti, partiré con ti ¡Gracias! 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 Es una musa que nos invita a sbiorarla con los dedos. A través de un camino fuerte la muerte es lontana. Yo vivo por ella. Yo vivo por ella que siempre sabe ser dulce y sensual. A veces piccola en la cabeza, pero es un piso que no hace mal. Yo vivo por ella, lo su, mi hace girar de ciudad en ciudad. Sofrir un poco, pero al menos yo vivo. Yo vivo por ella. 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 Vivo per lei perché oramai Io non ho altra via d'uscita Perché la musica lo sai Davvero non l'ho mai tradita Vivo per lei perché mi da Pause, note e libertà Ci fosse un'altra vita La vivo, la vivo per lei Io 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 vivo per lei Quando sono solo e sogno all'orizzonte mancano le parole Se lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole Se non ci sei tu con me Chiudo dentro me la luce che hai incontrato per strada Con te partirò Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso sì Adesso sì, li vivrò con te L'orizzonte mancano le parole L'orizzonte mancano le parole Paesi che non c'è l'orizzonte mancano le parole Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te Adesso sì, li vivrò con te Adesso sì, li vivrò con te Partirò con te Partirò con te Io li vivrò con te Partirò con te Partirò con te Partirò con te Fall on me, with open arms, fall on me, from where you are, fall on me, with all your light, with all your light, with all your light. Presto una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te, vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge e mi porti con te. Fall on me, ascoltami, fall on me, abbracciami, fall on me, finché vorrai. Finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes, and I'm seeing you everywhere. I step outside, it's like I'm breathing you in the air. I can feel you in the air. I can feel you're there. I can feel you're there. Fall on me, with all your light, with all your light, with all your light. I can feel you're there. I can feel you in the air. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás. Quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, ¿hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando. Quizás, 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 quizás. Quizás, quizás, quizás Yo pensaba que algo podría pasar Las luces del cielo me hicieron soñar Me siento perdido, no sé qué hacer Te espero y se pasa mi tiempo y no me hace bien Ven sin permiso a mi corazón Rompeme entero, hazme mejor Que sigo dispuesto a amarte sin fin Pero cada paso que doy más te alejas tú Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Una luz bella te iluminará Síguela siempre y te guiará Nunca te rindas, no Nunca te pierdas, no Todo tendrá su sentido después Quiero que sólo tú creas en ti En cada paso que descré en ti Es un viaje eterno Yo sonreiré Si me llevas contigo a volar otra vez Ven a mí, escúchame Ven a mí, abrázame Ven a mí, si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Si quieres tú Te puedo ver Aunque cierre mis ojos te den Estás aquí Te respiro una y otra vez Desde allí Desde allí donde estás Ven a mí, escúchame Escúchame, ven a mí, abraza a mí, ven a mí, ven con tu luz, ven con tu luz, ven con tu luz. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame, bésame mucho. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Bésame. 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 Más 50. Bésame, bésame. 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 bat又 a arbots. Bésame. Bésame. Cómo话. Qué cuisin arrive. ¡Suscríbete al canal! 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 a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos, muy lejos de ti, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después, por esoometer 끄 smoothie. Porque con ch там de pieno, bésame, 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 rite. Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata Non mi ricordo come mai, mi entrata dentro e c'era stata Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima Vivo per lei e non è un peso Vivo per lei anch'io lo sai e tu non esserne geloso Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso Come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa Che anche per lui per questo io vivo per lei E' una musa che ci invita A sfiorarla con le dita Attraverso un piano forte la morte lontana Io vivo per lei Vivo per lei che spesso sa essere dolce e sensuale A volte picchia in testa ma è un pugno che non fa mai male Vivo per lei lo so mi fa girare di città in città Soffrire un po' ma almeno io vivo E' un dolore quando Vivo per lei lo so mi fa girare di città in città in città in città in città Attraverso la mia voce si espande e amore produce Vivo per lei lo so mi fa girare di città in città in città in città in città in città Io vivo per lei Yo vivo por Lea Sopra un palco contro un muro Vivo por Lea la vida Anche in onda maritará Vivo por Lea a margine Ogni giorno la conquista La protetorista Sarà sempre lei Vivo per Lea perché oramai Io non ho altra via d'uscita Perché la musica lo sai Davvero non l'ho mai tradita Vivo per Lea perché mi da Pause, note e libertà Ci fosse un'altra vita La vivo, la vivo per Lea Io 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 vivo per Lea Questa nocce la ultima vez Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Como si fuera esta noche la ultima vez Como si fuera esta noche la ultima vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mi Piensa que tengo miedo a perderte, perderte Piensa que tal vez mañana Piensa que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la ultima vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después 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 Música Siempre que te pregunto que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás Siempre que te pregunto Siempre que me preguntas, que cuando, como y donde Tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días, y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás Quizás, 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 quizás